De joven yo solía soñar como la vida me podría tratar en tantas cosas que habría que cambiar y conseguirla realizar De joven yo solía pensar en un futuro de felicidad pero ahora el tiempo ya pasó y es el momento de recordar Y se marchó mejor y se olvidó lo peor pero no hay duda de qué de mis sueños viviré Y se marchó mejor y se marchó mejor De joven yo solía soñar en todo lo que iba a realizar Ahora que lucha la realidad te digo sueña más y más Y se marchó mejor y se olvidó lo peor Pero no hay duda de qué de mis sueños viviré Pero no hay duda de qué de mis sueños moriré No hay duda de qué de mis sueños moriré Pero no hay duda de qué de mis sueños moriré No hay duda de qué de mis sueños moriré No hay duda de qué de sus sueños moriré